Oye, no llega abue y moma Oye, no llega abue y moma Abue y moma Kwamwambuwe y moma Bue y moma Oluwamobuwe y moma Bue y moma Umuyibobuwe y moma Oluwamobu y moma Indi bubunde y moma Oluwamobu y moma Innocenti buwe y moma Oluwamobu y moma Nzalibe buwe y moma Oluwamobu y moma Oluwamobu y simen Oluwamobu u m babu y moma Oluwamobu y moma Oluwamobu y moma Oluwamobu y moma Mmanu, welcome from Isioko, Inumo State, go far far Yoruba land, take ship Tansi Taitu from Ibanon land, as Enkerimba Shonu of Ibanon. Congo Ikwele Ewa, go take Kike Lomo, as Enweif, for Womade Den, Chairman Atom Holdings, Sabina Hotel for Abuja. You can be friendly to King of Fuji Music, you deserve three goza, this is high level. To the world who I can't afford. M�-Dolim M Anitoria, M M M M Gelelosi, M M M Me M M M M ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!